personas coherentes, personas que de una forma u otra cuando emiten una opinión la emiten sin ningún prejuicio, la emiten de forma de educar, de orientar a la población. Y ese es el caso, señor director, le voy a puntualizar, porque si yo digo, Ana Eurya Ayuda Laí, con el doctor Herrero Heredia y la senadora Farideh Raful. Y cuando el COVID llegó a República Dominicana, llegó de una forma muy preocupante porque nadie conocía qué estaba sucediendo con esta enfermedad. Nadie sabía cómo tratarla, cómo combatirla. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud decía una cosa hoy, otra mañana. Era algo muy ambivalente. En la República Dominicana, como siempre, tenemos científicos, tenemos médicos muy preparados, políticas muy preparados, pero el gobierno, en ese entonces, el gobierno encabezado por Dadino Medina, estuvo haciendo lo que dentro de sus posibilidades podía hacer. Claro, hubieron, como siempre, políticos corruptos que se aprovecharon del momento para hacer dinero de la pandemia. Pero, en contexto general, y hoy que podemos, a un año después de la pandemia, evaluar y comparar, comparar como el gobierno anterior, como las autoridades de salud, principalmente encabezadas por el doctor Cárdenas Sánchez, quien fungía como ministro de salud pública en ese momento, y ahora el nuevo ministro de salud y las nuevas autoridades que están dirigiendo los destinos del país. Entonces, podemos comparar. A diferencia del pasado gobierno, no teníamos un parámetro de comparar cómo un gobierno, cómo un ministro de salud, cómo se puede enfrentar una pandemia de la magnitud del COVID-19. Entonces, en ese momento, fuimos, y me voy a incluir, muy cruel, tanto con el ministro de salud, como con el gobierno, porque exigíamos cosas que el gobierno nunca ha estado preparado, ni siquiera para dar respuestas en un año normal, o una temporada normal, o una situación normal de salud, porque países como el de nosotros, tercermundista, países con los altos grados de corrupción que tenemos, siempre los servicios públicos, uno de ellos, la salud, la educación, siempre han sido precarios, no han sido de las óptimas condiciones como debería de ser. Y, por ejemplo, lo que tenemos facilidad de poder conocer otras culturas, otras sociedades, en el caso de Estados Unidos, Europa, que vemos que la salud y la educación es algo normal, algo que el ser humano lo tiene en cierto punto garantizado, uno compara con esos países, y, bueno, compara porque sabemos el potencial que tiene la República Dominicana para poder llegar a ese nivel de tener, por lo menos, esos dos renglones garantizados, salud y educación. ¿Qué sucede? Que comunicadores como el doctor Guerrero Heredia, al cual yo respeto, admiro, me han dado dos golpes bajos. Uno fue con el debate, con el joven, ¿cómo se llama? El aje, me olvidó, el aje que vino aquí a hablar sobre las tres causales y esas cosas. Y ahora, con la opinión, porque, oigan, ¿qué pasa? Todo lo que decimos ahora mismo, por ejemplo, este programa, que le invito a que se suscriba a YouTube, a nuestra página, se está transmitiendo en vivo en YouTube, y queda colgado en YouTube. O sea, ya tú no eres dueño ni siquiera de tu contenido, de lo que tú dices. Si te equivocaste en una palabra, si te equivocaste en un comentario, eso queda colgado. Porque ahí están las redes que llegaron para vivir con nosotros. Entonces, el doctor Guerrero Heredia, Farid de Ranful, y otros funcionarios, el mismo presidente de la República, como que se le olvidan. Uno mismo, a veces, emite comentarios y uno cree como que ya, tú lo dices, y se olvidó. No, no, tú no sabes quién te está viendo. Eso queda colgado en las redes. Y miren ustedes, la opinión que decía el doctor Guerrero Heredia en su momento sobre el COVID. Pero eso fue en el gobierno pasado. Ahora que es su gobierno, y digo que es su gobierno porque eres parte de la Comisión de Altos Rangos para el asunto, creo que, de la policía o de salud. En alguna comisión, de esas dos comisiones está el doctor Guerrero Heredia, si no me equivoco. De forma gratuita, pero está colaborando con este gobierno. Porque todos, todos tenemos que apoyar al gobierno, yo siempre lo he dicho. El éxito de este gobierno es el éxito mío, tuyo, de todas y todos los dominicanos. El fracaso de este gobierno es el fracaso tuyo, mío, y de todas y todos los dominicanos. Pero tenemos que tener y ser coherentes. Vamos a escuchar, señor director. Aquí no va a haber rebrote porque la temperatura está 35. Yo creo que lo usaron políticamente, el ministro es un buen tipo. No hay COVID, no hay COVID que aguante la talvia de un verano dominicano, por el amor de Dios. Ya, ya el terror pasó. Ya el terror pasó. El ministro de salud es más político que médico y lo ha demostrado. Yo creo que aquí no va a haber rebrote porque la... Aparentemente, esto me lo enviaron. Esto es una entrevista que le está haciendo el comunicador, el productor, Iván Ruiz, del show del mediodía, al doctor Guerrero Heredia. Se ve que es una videollamada por Zoom y se escucha la voz de fondo de Iván Ruiz. Y oigan qué declaraciones dio el doctor. Me gustaría, atención producción, invitar al doctor Guerrero Heredia para que me explique en qué contexto él dijo en ese momento que el calor, la talvia, refiriéndose al calor que emite el petróleo, o sea, del asfaltado de las calles y que el clima tropical de la República Dominicana iba a ayudar a que el COVID desapareciera. Eso fue criticando al ministro Cárdenas cuando él dice que el ministro Cárdenas era más político que médico. Y de verdad que miren que yo tengo al doctor Guerrero Heredia en un pedestal porque le daba seguimiento a su programa la receta médica y lo escuchaba su opinión y todo eso. Pero van dos golpes bajo que me da con esos temas y uno comienza a ver los videos. Entonces, hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo y más lo que hacemos vida en los medios de comunicación y emitimos opiniones. Uno puede decir que hoy es bueno porque es un político, un gobierno que no me cae bien y mañana decir que no, que es malo. o sea, yo espero que el doctor Guerrero Heredia diga públicamente que se equivocó, que se equivocó y todavía el sol de hoy hay mucha gente guayándose y equivocándose con el COVID porque COVID es una enfermedad que está bajo estudios científicos todavía a nivel mundial y hay muchas personas que se aprovechan y teorizan y esto y miren ustedes cuántas variantes ya va de COVID variantes que están afectando de manera directa al ser humano variantes que están en República Dominicana y que están afectando ojo no solamente a los adolescentes sino ya se están reportando casos de COVID en niños que la primera variante o la primera cepa como se dice no afectaba solamente afectaba a las personas mayores o con comorbilidad algún tipo de enfermedad y miren ustedes pero otra que me ha bueno a Faride siempre la he visto muy sonidista si siquiera amarillista pero como diputada la veía como tú ves pero era diputada de su partido pero su gobierno no era quien controlaba recientemente ustedes vieron yo no voy a decir Boche sino el presidente fue humilde justo y parece que no escuchó lo que Faride que habló primero que él dijo en una actividad de inauguración de un hospital donde ella decía que tuvo que llegar su gobierno el PRM para poder terminar el presidente dijo espérate el gobierno anterior deberían de estar las autoridades que fueron las que comenzaron y llevaron esta obra a un 70 a 75% nosotros la estamos terminando que no está mal el presidente de la república que hoy escucho personas tan cortas de mente que dicen que este gobierno no ha construido nada pero de por Dios este gobierno llegó en medio de una pandemia una situación económica en medio de actos de corrupción que se han llevado la mitad del presupuesto de la nación este gobierno apenas tiene no tiene ni un año y lo que está haciendo el presidente de la república es lo correcto una continuidad de estado o sea el presidente no puede llegar allí y decir ah ese hospital comenzó el PLD no túmbalo eso no va ah esa carretera la comenzó el PLD túmbalo que eso no va no es una continuidad señores el estado el presidente no es dueño del país ni usted ni ningún político usted tiene que seguir las obras que están ¿verdad? continuarla y terminarla eso es lo que hace un gobierno serio su primer año no comenzar a inventarse obras y vainas para darse a los compañeritos tú ves para que se busquen su dinero no terminar las obras que están o sea el presidente está correcto entonces en medio de esa actividad el presidente dice no espérate lo correcto pero escuchen ustedes también la opinión que tenía Faride en el momento de que ella era diputada y ella no estaba en el gobierno escuchen ajá yo voy a escuchar el celular y anda está en mate se me fue José y que fue lo de Faride yo decía ayer que a mí me parece que parece como que evitamos el contagio desde las 5 de la tarde desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana y sin embargo es increíble como entonces los domingos comienza el toque de queda a las 5 de la tarde no a las 7 no entiende por qué estas variantes que ha provocado el gobierno que sí fueron importantes en principio porque no sabíamos el nivel ni la exposición que vamos a tener de toda la pandemia pero ya ahora que sabemos más o menos cómo se contagia qué tenemos que hacer que el distanciamiento social es importante que sí hay que limitar los lugares de manera masiva pero eso se puede formular perfectamente ay caramba casualmente estuve en nombre mi doctora saludo para una nueva doctora porque el doctor que tenía se retiró el COVID y se retiró para la montaña pero bien con el estrés José no me va a estresar tanto José de por Dios que ya es un hombre que estoy entrando a una edad peligrosa José así no yo vengo aquí a relajarme a informar pero no a estresarme demasiado problema tengo yo José no me estresa así miren ahí ustedes escuchan a Faride también siendo entrevistada en un programa por un periodista bueno vamos a hablar de Faride no del periodista que la estaba entrevistando y oigan la opinión sobre el toque de queda señores los políticos tienen que ser un poquito más serios más objetivos fueron cruel con el gobierno pasado y con el ministro de salud pública en cuanto a emitir opiniones que hoy en día hoy en día han tenido que hacerlo entonces por eso la ventaja que tuvo el ex ministro Cárdenas Sánchez y el gobierno pasado sobre el manejo de COVID es que no tenían un parámetro no tenían un punto de comparación entonces lo que ellos hicieran mal o bien sacando los abusadores políticos que se aprovechan de la corrupción para sacar dinero pero mal o bien sacando eso no podían criticarlo porque ellos estaban haciendo su trabajo y no tenían un punto para decir si estaba bien o mal ahora no porque ahora es diferente este que está aquí tiene un punto de comparación de que están haciendo las autoridades salientes y el ministro de salud pública y las autoridades de ahora fue mucho lo que criticaron el estado de emergencia el toque de queda y que miran a Faride como dice ah entonces de 5 de la mañana a 5 de la tarde no hay contagio ahora le hago la pregunta a Faride distinguida senadora y ahora que usted puede decir sobre este horario y ahora que usted puede decir sobre este estado de emergencia que se han estado renovando usted sabe que yo le puedo decir que usted se equivocó y que deberían de ser más fuertes las medidas y que ustedes y el ministro de salud pública y el gabinete en el aspecto del manejo del COVID han sido flojos no han tenido mano dura y por eso hoy tenemos un rebroto y que lamentablemente los asesores médicos sobre el tema de COVID incluyendo la vicepresidenta han asesorado mal al presidente ¿por qué? porque el presidente en su desesperación de reabrir la economía de reabrir el turismo pensó más en el negocio en el dinero en el capitalismo que en lo humano que en la vida entonces en esa balanza se inclinó más por reabrir la economía y el turismo que por terminar de darle seguimiento al COVID un esfuerzo tremendo ya están llegando más vacunas tenemos vacunas para darle a Haití a Puerto Rico y a todo el mundo pero la gente no se quiere vacunar porque si ustedes no más recuerdan aquí dijimos desde un principio que cuando llegaron la vacuna el primero que debió de vacunarse era el presidente y las autoridades eso lo dijimos aquí porque que hizo Joe Biden que hizo Kamala Harris vicepresidente y vicepresidente de los Estados Unidos los primeros que se vacunaron fueron ellos y los congresistas y mandan esa señal ¡tum! directa para que la gente confiara que se hizo aquí ninguno se vacunó todavía al sol de hoy en medio de una crisis de COVID que el presidente está haciendo todo lo habido y por haber incluso están violando los derechos ciudadanos obligando prácticamente obligando a que se pongan la vacuna cosa que es inconstitucional inconstitucional obligar a que usted se ponga la vacuna eso no es así y están haciendo forma los mismos congresistas y no cometen ese error presidente miren señores me da pena con Luisa Binader es solo que lo están dejando el presidente se ha opuesto y dijo que no que no puede ser obligatorio la vacuna y muy bien otro aplauso para presidente Luisa Binader siga así presidente aunque le cueste usted reelegirse por ocho años porque mucha gente mucha gente que lo que llegó al gobierno fue a buscar dinero hoy lo están viendo con malos ojos presidente y lo están dejando solo pero siga así que el pueblo el pueblo y la historia se lo va a agradecer eso no puede ser obligatorio la vacuna no falló si usted falló porque usted debió de ser el primero los congresistas y todos sus funcionarios públicos ahí si usted debió de obligarlo a ellos pero obligarlo con el ejemplo de usted agarrar fuápete el primero miren el primero en vacunarse el presidente y la vicepresidenta eso fue lo que usted debió de hacer y yo le garantizo que el pueblo iba a tener otra percepción sobre la vacuna ahora le hemos dicho 10.000 ideas señor presidente y es que usted usted puede ver usted puede entrar a youtube no espere que que otro se lo lleve usted sabe aquí mismo en esta plataforma y muchísimas los consejos que le damos para que usted pueda hacer un buen trabajo como presidente la motivación en Estados Unidos cuando comenzó la gente a paralizarse de ir a vacunarse voluntariamente comenzaron a a motivar pero y aquí que hicimos nada nada la única motivación que hicimos en este país